¡Suscríbete al canal! ¡Me voy! Pero Nazaret, ¿por qué juegas conmigo de esta manera? ¿Y tú? ¿Por qué no me creíste cuando te estaba contando toda la verdad? Por favor, perdóname. No hay nada que perdonar. Ya está dicho todo entre nosotros. Y cada quien tiene su vida. Pero ha ocurrido una desgracia. ¿Qué pasa? A Gustavo lo han asesinado en su despacho. Virgen Santa. Lo nuestro fue la cosa de adolescentes. Yo ya no trabajaba. Aparte ya, ni me acordaba de ti. Alma, no te he podido olvidar y tú sí que tampoco. Porque me reconociste en la boda y te pusiste muy nerviosa. Luz, yo tengo una buena noticia que darte. Estoy embarazada. ¿En serio? ¿Pero de Ignacio? No, no es de Ignacio. Es de Daniel. Aunque todo el mundo crea que es de Ignacio. Y con el día de la boda tú me confesaste que estabas enamorada de Alberto, pues... Pues qué. Yo había pensado que tal vez Cristian y tú habíais planeado esta cerrona. ¿Perdona? Sara, soy tu amiga. ¿Cómo puedes estar pensando eso de mí? Solo te estoy pidiendo que digas que Nazaret está embarazada de unas dos semanas menos. De acuerdo. Por mí no hay problema en la fe. Tu hijo nacerá por unas semanas de estiración. Julia, yo necesito irme de esta casa sin que nadie lo sepa. Me parece que hay algo que tú tienes muy valioso que me puede servir a cambio de mi herido. ¿El qué? El famoso collar que te regaló Daniel de niña. Ese collar debes valer una fortuna. Ya, pero es que ese collar... Muy bien, piénsalo. Tu libertad a cambio del collar. Yo también estoy muy agotado de todo esto. Así que haz tus maletas que regresamos a España. La luna de miel se suspende. Pero eso, ¿eso quiere decir que nos divorciamos? Eso quiere decir que regresamos a casa. Nada más. A mí me encanta hacer sufrir. Y a ti te encanta que gritan a sufrir. Si no, no estarías aquí. Daniel, este collar es... el corazón de la mar. ¿Te gusta? Daniel, es precioso. Gracias. Y ahora quiero proponerte algo más. ¿Más? Alma, quiero que vengas a vivir conmigo a mi casa. ¿Vivir contigo? Pero... Pero en calidad no metidos. Quiero que sea mi prometida Alma. ¿Quieres? ¡Daniel! Es el sueño que tantos años he tenido. Pues claro que acepto ir a vivir contigo y ser tu prometida. Pues cuando desees, puedes instalarte en mi casa. Daniel, cómpleme un deseo ahora. ¿Cuál? Hazme tuya ahora. ¡Gracias! 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 Que no sé qué pensar Ana, por Dios, esto es muy serio No estarás pensando que Alma tiene algo que ver No me gustaría pensar así de ello Pero tengo mis razones Bueno, tú la conoces y sabes sus límites Alma no tiene límites Dime una cosa, si Alma tiene algo que ver con esto ¿Tú la ataparías? No, ya no la ataparíamos Ha jugado demasiado con nosotros No, ya no la ataparías No, ya no la ataparías No, ya no la ataparías Nunca nadie abre en esta casa Buenas tardes ¿Es casa de Ana Monterrubio? Sí, es aquí ¿Sucede algo? Me gustaría hablar con su tía En estos momentos no está ¿Y usted es? Su sobrina Alma Me gustaría hablar con usted No acostumbro a hablar con desconocidos Soy el agente Julio Bermúdez ¿Y ahora puedo pasar? Sí Pase, pase Toma asiento ¿Usted irá? No sé si estará enterada de que su tía encontró a un detective Pues no No estoy enterada Pues Ese detective era mi jefe Y apareció asesinado hace unos días en su oficina Vaya, lo siento mucho ¿Pero qué tiene que ver mi tía con la muerte de su jefe? Eso quisiera saber Porque mi jefe estaba muy centrado en una investigación que encargó su tía ¿Y qué tipo de investigación era? Eso es confidencial Por eso me gustaría hablarlo con su tía Hay cosas muy extrañas ¿Y si es algo confidencial? ¿Por qué me cuenta a mí esto? Siendo familia Igual está usted enterada Pues no sabría nada Bueno, como ve mi tía Ana no está Y yo tengo muchas cosas que hacer Pues muy bien No la molesto más Maldita sea la tía Ana Ahora tendré que buscarme una portada Hasta que al fin te encuentro, Cristian ¿Ah, sí? Sí ¿Y eso por qué? Para esto Te mereces que te parta la cara Vaya, pues el cornudo en el pueblo sabe pegar Eres un hijo de... No, Alberto Por ahí no Pero que tú me vas a decir a mí lo que yo te tengo que decir Que Sara y tu madre os traicionado La vida es así, Alberto Sara y yo nos gustamos Me pensaba que eras mi amigo y eres un falso Lo siento Ya no los amo Pero porque tú no quieres Sara me ha elegido a mí Y de eso nadie tiene la culpa ¿Pero qué estás hablando? O sea, Sara la he dejado yo Sara ha estado con los dos Pero me ha elegido a mí Me va a partir la cara Pégame todo lo que quiera Pero Sara ha puesto los cuernos conmigo Te vas a tragar tus propias palabras ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Máltalo! Déjame de mí Que se va a coger sus palabras ¡Ya, ya! ¡Dejarte las peleas! ¡Uf! ¡Escoria! Esto nos va a quedar Así tú y yo nos vamos a volver a ver las caras Te estaré esperando Cristiano Ni Jessica ni tú Tenéis perdón ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Habéis roto una pareja con engaños En el amor y en la guerra Todo vale ¿Qué amor? ¿Pero qué amor? Si tú estás con Violeta 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 para mí es un mero pasatiempo A mí me gusta Sara No sé cómo os puede gustar tanto reíros de la gente Y yo no sé cómo puede ser tan... ¡Bah! ¡Sara! ¡Ya abro yo! Vaya Alma Hombre, si es nada más y nada menos que mi cuñada Nazaret Yo no soy tu cuñada Alma Vaya, por lo mismo no te has enterado de nada Pero bueno, yo te lo cuento Vengo a pasar unos días Ah, pues qué bien, bienvenida Espera Nazaret, no te vayas Alma, tengo cosas que hacer Y no quiero tablar una conversación contigo Anda Nazaret, ven Vamos a hablar Como cuando éramos niñas y lo compartíamos todo Y éramos las mejores amigas Pero acaso sabes tú lo que es la amistad Pues claro que lo sé Tú y yo fuimos grandes amigas de niñas Tú lo has dicho, Alma Lo fuimos Y eso ya queda en el pasado Y ahora déjame que tengo cosas que hacer En el pasado fuimos amigas Y después fuimos enemigas Porque nos enamoramos del mismo hombre Pero ahora somos cuñadas ¿Cuñadas? Sí Nazaret, somos cuñadas Daniel y yo nos hemos comprometido ¿Cómo? Al fin te vencí Nazaret ¿No me vas a decir nada? Te has quedado callada Sí te voy a decir algo Sabes que estoy embarazada, ¿verdad? Sí, lo sé Pues solo te digo que disfrutarás de Daniel Solo hasta que a mí me dé la gana ¿Ah, sí? Sí ¿Y eso? ¿Por qué? Si yo abro la boca, a ti te manda para tu casita Porque el hijo que espero es de Daniel Y él no lo sabe Pero Daniel se piensa que ese hijo es de Ignacio Y nunca te creería ¿Ah, no? ¿Tú quieres ver como si me creería? ¿Quieres verlo? Que segura que estás de ti misma Claro que no estoy Porque Daniel ya sospecha que este hijo es suyo Deja de inventarte ya las cosas, Nazaret No me estoy inventando nada Pregúntale a Daniel si miento o no Ya que él el otro día me preguntó ¿Y tú? ¿Le has dicho la verdad? Eso deberías de preguntárselo a él Que para eso es tu novio, ¿no? Sabes perfectamente que no se lo puedes contar a Daniel Porque Ignacio mataría a tu hijo Ignacio está enamorado de mí Y jamás me haría daño Alma, y te doy un consejo Cambia de aliado para hacerme daño Menuda estúpida Qué segura que estás de ti misma Pero yo sé que todo eso es una fachada Para proteger al mocoso que engendras Espero que no te interpongas en mi camino Porque juro que te mato a ti y a tu hijo Lo juro como que me llamo Alma Monterrubi Hola Ignacio, quiero hablar contigo Vaya, muy importante el deser Para que tú quieras hablar conmigo Vives aquí, por lo tanto Creo que tienes que estar informado de todo lo que pase Bueno Pues soy todo oídos Tú dirás Pues quiero comunicarte que me he comprometido con Alma No es algo que me importe mucho la verdad Pero por otro lado Pues me alegra Me alegra de que al fin Te hayas dado cuenta De que Alma es la mujer perfecta para ti No sé si es la mujer perfecta o no Pero quiero intentarlo con ella ¿Y para cuándo? ¿La fiesta de compromiso? No va a haber ninguna fiesta de compromiso Ni nada de eso No entiendo Entonces para qué vienes a mí a contarme tus cosas Porque Alma Ahora es mi prometido Y pasará largas temporadas aquí Con nosotros ¿No te he contado que Daniel me ha dicho que me vaya a vivir con él? ¿Ah sí? Sí, me lo pidió ayer Y por supuesto he aceptado Enhorabuena Alma Por cierto, reina Te debo contar una cosa Que no te va a gustar nada ¿Qué ocurre ahora? Es una cosa que te afecta Alma Déjate de misterios Y ve al grano Querida Ignacio va a ser papá ¿Cómo? Madre mía Te has quedado palita, amiga Maldito Ignacio ¿Piensas hacer algo? Ignacio nunca conocerá a ese hijo ¿Vas a hacer algo en contra de Ignacio? Voy a arrancarle ese hijo de las entrañas a Nazaret Me encanta que Nazaret sufra Arrancale ese hijo de las entrañas y mátala Claro que le voy a arrancar a ese hijo La voy a matar Ya que es pena para hacerlo Prefiero ser prudente Voy a esperar un poco a planearlo todo Para acabar por fin con Nazaret Buenas tardes Hola, Regina Hola, Alma Vaya, si son los recién casados ¿Qué tal el viaje, chicos? Maravilloso Lo hemos pasado de lujo ¿Verdad, mi amor? Voy a mi habitación a coger unas cosas Pues por la cara que ha puesto Luz No parece que esté de maravilla Regina, hemos llegado esta mañana Son muchas horas de avión Y, lógicamente, Luz está cansada Ah, bueno Bueno, me voy Tengo que hacer cosas Hasta luego, Luz Hasta luego, Diego Adiós Por la cara de Luz, supongo Que no lo has hecho muy feliz Delante de Regina He querido fingir Pero contigo no ¿Qué pasa? Alma, nuestro matrimonio Solamente se basa en un papel Ni siquiera hemos consumado Dale tiempo Ya verás como tarde o temprano Se enamora de ti ¿No te parece bien? Daniel Aquí ya somos muchos Nazaret está embarazada Tenemos que preparar la habitación de nuestro hijo Y no hay suficiente espacio para todos Pues yo he pensado en otra cosa ¿Qué has pensado? En que como necesitas una habitación para tu supuesto hijo He pensado en que os vayáis vosotros Irnos de aquí Sí Que os vayáis a otra casa Donde tengáis las comodidades Que aquí no tenéis Jajaja 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 ¿Me estás echando de mi casa? No Solo te estoy invitando A irte De la que también es mi casa Estoy proponiendo Lo mismo Que me has propuesto tú a mí Parece que el comprometimiento este con Alma Ha hecho que te espabiles más No No es que haya espabilado más Sino que estoy alto de ti De tu presencia Pues que sepas que es mutuo Porque no te soporto Siempre has competido conmigo Siempre has querido ser el mejor de los dos Es que yo soy mejor que tú A las pruebas me remito Tantos años esperando a Nazaret ¿Para qué? Para llegar yo Y casarme con ella Claro que te casaste con ella Con engaños Hace no te bajas por mí ¿Ves cómo soy mejor que tú? Solo tuve que fingir ser tú Para casarme con Nazaret Por fin te quitas la máscara Ignacio Al fin cuentas la verdad Nazaret no me engañó Ella creyó que se casaba conmigo Así es Nazaret creyó en todo momento que eras tú Y te repito En todo momento Hasta donde intimamos Eres Eres despreciable Ignacio Lo sé Pero tú ahora eres un perdedor La verdad la has descubierto demasiado tarde Nazaret ahora me va a dar un hijo Disfruta del teatro que te he montado Ignacio Porque cuando nascas el niño Daré las pruebas de paternidad Vas a perder el tiempo Te recuerdo Que tú y yo Somos hermanos gemelos Idénticos Por lo tanto Compartimos el mismo ADN Lo siento mucho Daniel Pero recuerda algo Yo siempre soy mejor que tú Siempre No lo va a hacer Porque ella llama a otro Sí Eso ya lo sé Y también sé de quién se trata ¿Sabes quién es ese tipo? Lo sé Y los he visto juntos ¿Cómo que los has visto juntos? ¿Pero quién es? Alma, ¿quién es? ¡Suéltame! Es que necesito saber De quién está enamorada Luz Suéltame Suéltame Tú también lo conoces Suéltame porque si no No te voy a contar nada De lo que sé Está bien Discúlpame Te veo muy alterado Diego Voy a prepararte una copa Es que no es para menos Me caso con tu hermana Y no consigo que se enamore de mí Asegúrate de que se tome todo el veneno Si no No morirá Sí Gracias Luz Luz no está enamorada de ti Y lo sabes desde el principio Gracias deberías de darme ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no llegase por mí Luz estaría en brazos de otro hombre Pues no te entiendo Diego Luz se iba a jugar el día de la boda con el otro ¿Qué? Pero gracias a Dios yo estaba ahí para impedirlo Joder Dime quién es Diego El nombre del tipo de que Luz está enamorada Es Aarón Noguera ¿Aarón Noguera? ¿El amigo de Daniel? El mismo Maldito sea Lo voy a matar con mis propias manos Eso mismo tienes que hacer Matarlo con tus propias manos Para que Luz se enamore de ti Pero bébete la copa Bébela que te va a sentar bien Ya estoy Cuando quiera vamos Diego Vámonos Todavía tengo muchas cosas que hacer Llevar mucho cuidado Últimamente anda mucho loco por la carretera Descuida Llevaremos cuidado Vamos Hasta nunca Ahora sí lo voy a tener todo Voy a ser inmensamente rica Y voy a tener al hombre al que amo Ahora solo falta Deshacerme de Alejandro Y bueno Alejandro Cuesta a mí ¿Cómo fue la boda de tu hermano? No pude ir Estaba con la gripe ¿Cuál fue de lo más normal? Excepto que hubo alguna sorpresa Como todas las bodas ¿No? Siempre hay alguna sorpresa Pero es que esta vez la sorpresa Pero es que esta vez la sorpresa me la llevé yo a Adrián ¿Y eso por qué? Porque me reencontré con el pasado No te entiendo Adrián yo siempre te hablé de alma La mujer que me rompió el caracón No me digas que estaba en la boda No me digas que estaba en la boda Que ella es la cuñada de mi hermano Diego ¿Cómo? Así me quedo como tú Adrián Ella fingió no conocerme Pero yo supe que sí porque se puso nerviosa Entonces no hablaste con ella Yo si fuera tú le hubiera pedido explicaciones de por qué te dejó de la noche a la mañana Ya he hablado con ella He estado en su casa ¿Ah sí? Diego me dejó la llave Entré la espera y cuando Alma llegó pude hablar con ella Y bueno cuéntame que pitas concedió Nada, que éramos una adolescente y poco más Vamos, lo típico ¿no? Pero yo le dije que la voy a conquistar Alma tiene que ser mía Pero vamos a ver, ella se tarda por ti Según ella no Pero yo sé que si ya haré cualquier cosa por tenerla en mi plazo Hola, obsurpadora Yo no soy ninguna obsurpadora, reina Ya te dije que Ignacio me engañó Ese cuento se lo cuentas a otra A mí no Te he dicho la verdad, reina Por eso estás esperando un hijo de Ignacio, ¿no? Por favor, escúchame No tengo nada que escuchar Ese hijo que esperas debería de ser mío En vez de tuyo Pero no te preocupes Que te lo arrancaré Dios mío, reina, relájate Es que me tienes miedo, Nazaret Porque cuando te revolcabas con mi hombre Ahí no pasaba nada, ¿no? Tú no vas a tener un hijo de Ignacio Regina, por favor, escúchame Este hijo que espero no es de Ignacio ¡Cállate! Ese hijo es mío y de Ignacio Regina, este hijo es de Daniel Aflota la verdad Te estoy diciendo la verdad ¡No me mientas más! Por favor, créeme, reina Yo nunca me he acostado con Ignacio ¡Mientes, mientes! No, no miento, reina Es la verdad Me voy a matar a este hijo Que ya vas a ir Veo la muerte acechando Implacable Y el dolor Cubriendo todo Un dolor inmenso Arón, ¿cómo estás? Llevaba días queriendo saber de ti Y no hay la forma de contactar contigo Es que no he tenido ganas Ni de hablar Ni de ver a nadie No te lo tomes a mal, Daniel No, tranquilo No me lo tomas mal Si en verdad te entiendo Gracias En verdad te he llamado Para preguntar por Luz ¿Sabes algo de ella? Solo sé que está de luna de miel en Acapulco Ya habrá sido la mujer de él No pienses en eso, Arón Eso es torturarte Ahora lo que tienes que hacer Es intentar olvidarla No puedo, Daniel Luz hizo que superara La muerte de Jimena Ha sido tan difícil lo nuestro Que cada día me he enamorado más Y si es así ¿Por qué no es capaz de estar juntos? Es que no lo entiendo En el último momento Luz decidió irse con Diego Porque sabía que lo nuestro era imposible No me esperaba esto de Luz La creí más fuerte Ahora que Alma no va a estar en su vida A mí la verdad Que la vida de Alma No me importa La vida de Alma no Pero supongo que la vida sí te importa Y ella ahora va a compartir su vida conmigo Pero Daniel, no me digas que... Me he comprometido con Alma Pero tú no estás enamorado de Alma Y sabes que ella es una arpía ¿Cómo se te ocurre comprometerte con ella? No lo sé No lo sé La verdad que me dio un arrebato Cuando me entré Que Nazaret estaba embarazada de mi hermano De tu hermano, Daniel Te hacía más inteligente Dudo mucho que el hijo de Nazaret Sea de Ignacio Pues la propia Nazaret me lo confirmó Estará amenazada por tu hermano Para tenerlo separado Ella y yo nos separamos Al casarse con Ignacio Te doy un consejo, Daniel Lucha por Nazaret Que no te pase como a mí Hazlo antes de que sea demasiado tarde Yo creo que es demasiado tarde para luchar a la luz ¿Por qué corres tanto, Diego? Tengo un poco de prisa Pero es que no hace falta que corras tanto No me digas que ahora no te gusta el riesgo ¿A mí el riesgo? ¿Pero qué estás hablando, Diego? No disimules más, Luz Sé toda la verdad ¡Lo sé todo! No empieces, Diego ¿Sabes que no te voy a contar nada? No hace falta que me lo cuentes Ya sé que el día de nuestra boda Te ibas a escapar con tu amante ¿Qué? Eso es mentira No me mientas más, Luz Alma me lo ha contado todo Absolutamente todo Y también sé quién es él Diego, por favor No corras tanto Parate y vamos a hablar No hay nada más que hablar Ahora mismo voy a matar a Arón delante tuya No, Diego Te lo ruego Arón no le hagas daño Cállate Lo voy a matar Escúchame bien Lo voy a matar Diego, te lo ruego Por favor, ¿eh? A Arón no le hagas daño Él no tiene la culpa de nada Hago lo que quieras ¡Diego, cuidado! ¡Diego, cuidado! ¡Gracias!